Buenas amigos de Facebook, hoy prepararemos dos platos de chuparse los dedos. Un solomillo de cerdo con patatas asadas y una ensalada de huevos de codorniz con berberechos. Son dos recetas que os las dejo fáciles, fáciles para hacer, pero os recomiendo el horno beco, que tiene una de las muchas funciones que tiene, tiene la 3D, que es la que nos va a hacer que tenga una cocción uniforme, porque el aire va a ir por todos los lados igual. Entonces, el solomillo os recomiendo que os va a salir perfecto aquí, que es un horno importantísimo para que tengáis en vuestra casa. Con estos hornos sí que vas en cohete cocinando, yo te lo recomiendo. Y ahora damos paso a la receta del programa Robin Food, que disfrutéis.